muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con las copas de mario striker un solo jugador porque soy el penas y nadie quiere jugar conmigo copa músculo yo imagino que será este guardio lo hemos comprado en el vídeo anterior ahí está y quien he comprado después yo sí pero no aquí yo sí y de defensa donkey vamos con el club a muerte regresando gente lo tengo abierto por si os apetece unidos al club en el vídeo anterior al final del vídeo os puse el código y nada vamos a muerte vamos a traigardear vamos a intentar dejar el club lo más alto posible y vamos a intentar marcar pronto vamos a intentar marcar pronto y luego perder tiempo vale porque no quiero que se alarguen mucho no quiero que se alarguen mucho ahí está no quiero que se alarguen mucho los partidos entonces cada gol pierdo segundos que al final acabo perdiendo mucho tiempo así que vamos a vamos a marcar y a perder el tiempo te reviento si me hacen los minutos como muy lento no sé yo no voy a entrar del todo no voy a entrar del todo pero tengo claro joder tío lo 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 los 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 accesorios que le he puesto a donkey con revientan tío cada vez que chuta el gol voy a perder el tiempo tío que da un minuto y medio yo si no ha podido yo si no ha podido con con warby y por qué motivos tío si warby y no es warby y no es pesado tío creo que tengo ya mi equipo hiper definido eh creo que mi equipo mi equipo tochaco es este ya eh salvo a lo mejor que un partido que haya que ser hiper defensivo o algo me reviento es que pasa el tiempo súper lento tío al ser el campo tan pequeño le he roto ahí el hipertraeazo tío están cogiendo ellos todo eh uuuh he esquimado eso tío ya te la echo ya está como da igual la cantidad de goles que marquemos como da igual la cantidad de goles que marquemos no nos va a dar más o menos oro simplemente vamos a intentar terminar esta estas copas y ya está vale vamos al lío vamos treiharder y fuera hay que estar ahí hay que chutar eh lo primero ya os digo me gusta primero ponerme 2-3-0 y luego ya perder un poquito de tiempo en las copas eh luego yo nunca en los partidos en los partidos nunca pierdo tiempo siempre voy a más porque no sabe nunca cuando pueden remontarte joder tío es que es verdad la equipación que le he puesto el equipamiento que le he puesto a Donkey Kong cada vez que chuta puerta gol tío no sé no sé ahora mismo de loco tío porque le he puesto mucha técnica creo velocidad tiro técnica y revienta vale me han quitado me han quitado ahí el el orbe tío vale y es que no he chutado lo suficientemente fuerte ¿se puede pegar patadas al orbe? ¿qué ha pasado tío? ¿se le puede pegar patadas al orbe? ¿el orbe se ha movido de sitio? qué bueno ha sido eso tío ¿eh? ah dos rojos no entra yo te voy a preguntar ¿por qué no le puedo tirar le puedo tirar los objetos? no entra no va a entrar nada el portero está lo tontado no me lio este partido está siendo ya bastante disputadito ¿eh? me estás jodiendo ya crack no estoy jugando yo muy allá otra vez otra vez han cogido el orbe que me hacen el hipertrellazo tío sí sí pero hoy no mañana qué flojitos son tío ahora sí tengo el hipertrellazo tengo que asegurarlo tengo que estar vale vale justo a tiempo perfecto no va a entrar pero pierde tiempo mira ha entrado perfecto ya está ya entonces ya entonces sí estamos ganados voy a empezar a chutar ya está perfecto perfecto vale pues esto listo lo metimos aquí y vamos al siguiente partido bueno vamos a reventar vamos a reventar a esta gente vamos a reventar a los champiñones que ya creo que le ganamos en el primer partido como siempre y vamos pues eso vamos a vamos tranquilitos a marcar un par de golitos y a aguantar el resultado básicamente para perder tiempo vamos a reventar hay que perderse en serio vamos al lío no pasa nada hay que perderse en serio vamos a reventar vamos a reventar este partido ya no es los de antes este partido no es el de antes gente os lo digo ya hay que hay que traigar hay que traigar si le he dado el triángulo tío para que para que no entra no va a entrar tío entra o no entra no este va a gotar ojo os lo digo ya vamos a dejarnos de tonterías ya vamos a dejarnos de tonterías vamos a utilizar objetos es duro es duro eh el bruxer tengo que meter dos no lo he clavado tío vamos a jugar ya en serio tío estoy confiado porque sé que las copas son bastante fáciles y la verdad que me están haciendo un efecto contraproducente porque sé que mi nivel es mucho mi nivel es mucho mejor que el de ellos pero te confías y la cagas cuidado eh no te voy a dejar tío no ojo que este partido está costando más de la cuenta os lo digo ya y la puedo liar hay que tener cuidado no me jodas ahora eh oh tío por de oro eh cuidado ya eh polvo ese si entonces ya hay que tener cuidado ¿eh? eh mañana este se Joder, el portero me está haciendo Sufrir la gota gorda, ¿eh? Ahora sí ¡Vétela! ¡Vétela, bro! ¡Mételo! No me jodas, ¿eh? ¡Complicadísimo ahora, ¿eh? Me está haciendo sufrir la gota gorda, ¿eh? ¡Pare! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Era perfecto, ¿eh? En el último segundo Let's go No sé qué ocurre si no había gol de oro, ¿eh? Pero hemos sufrido Esta es una victoria de sufrimiento Esta es una victoria sufrida Eran duros, ¿eh? La verdad que yo creo que cada copa va a tener unos personajes Unos personajes, digamos, músculos, pues van a ser fuerza Imagino Así que nada, gente, ya Nos quedan dos copas más Nos quedan copas filigranas y ¿Ve? Los personajes destacan por su fuerza Otros destacan por su técnica Y aquí ¿Vos podéis disfrutar de esta prueba? Ni idea Así que esto lo veremos en el próximo vídeo Si os ha gustado que le dejen like y compartáis Y recordad que tenemos el club Recre Thunder Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos ¡Adiós! ¡Adiós!